Hola, hola mis amores, ¿cómo están en este día? Quiero saludarte, espero que estés muy bien, que estés bendecida, que tu día y tu vida esté perfecta, ¿cómo lo está la mía? Y pues déjenme platicarles, oh no, 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 para, 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 si eres nueva en este canal, mucho gusto, mi nombre es Mari Herrera, siempre se me olvida esta parte de que me tengo que presentar con ustedes, entonces, me imagino que todo el mundo ya me conoce, pero no es así, así que bueno, mi nombre es Mari Herrera, mucho gusto de conocerte, si eres la primera vez que estás aquí, bienvenida a este canal de maquillaje donde hablamos un poquito de todo, bueno, ya me presenté, ahora sí, vamos a entrar al tema. Bueno, hace tiempo recibí esta mascarilla de Vacuum Cleaner del Dr. Brown, no me recuerdo en si fue en donde la recibí esta mascarilla, pero lo que sí me acuerdo es que dije que iba a hacer un video porque me causaba mucho interés saber cómo iba a ser esta mascarilla por el costo que tiene, ¿verdad? Bueno, aquí estoy en la página de Sephora, no sé si se alcanza a ver, es de una onza, yo pensé que lo que yo había recibido era el tamaño a ejemplo, un ejemplo, una prueba y que por eso era así de pequeñita, pero aquí estoy leyendo en la página que este es el size normal, ¿verdad? Es de una onza y es lo que es el tamaño regular que venden en la tienda de Sephora y tiene un costo de $42 dólares, o bastante alto, es de la marca Dr. Brown, se llama No Más Poros y el nombre de la mascarilla es una mascarilla que se llama Vacuum Cleaner. Y busqué algún poquito de información y dice que lo que es especialista en cerrarte los poros para que pues no tengas los puntitos negros y tanta grasita aquí. Entonces yo tengo que poner a prueba esta mascarilla porque yo mi piel es totalmente grasosa de estas áreas. De estas áreas es muy seca, tengo lo que es la piel, la zona T que le llaman esto grasoso y esto seco. Entonces voy, aquí dice que solamente pongas con tus dedos en las áreas donde tú quieras o toda la cara y dejes de 5 a 10 minutos y que vas a sentir una sensación fría. Así que lo voy a hacer, pero yo sí solamente voy a poner lo que es aquí mi frente y mi nariz porque no quiero que me haga más reseca esta parte. Bueno, así que vamos a comenzar a probar este producto. Mira, la abro y voy, es totalmente como transparente con algunos grumitos. Voy a aplicar bastante, trae como unas cositas azules o que se van como a mezclar a la hora que la aplicamos. Bueno, aquí ya apliqué lo que es la mascarilla, estuve aplicando en mi nariz y como media cara de aquí para arriba fue lo que estoy aplicando. Parecía que tiene unos grumitos, miren, color azul y se disuelven a la hora de aplicar. Estoy sintiendo fresco y comezón en mi nariz. Se está sintiendo frío, se está sintiendo... Me está dando comezón mi nariz. Se llama Vacuum Cleaner y quiere decir que aspira, que es una aspiradora. Y pues como es para los poros, sería como una aspiradora de poros. Entonces, bueno, pues voy a dejar que actúe la mascarilla. Solo puedo decir que este es el primer, segundo minuto que lo puse. Y estoy sintiendo frío. Se tiene que secar y cambiar totalmente de color, como un color sequito. Así que vamos a esperar. Y mientras esperamos, también quería recomendarte este jabón. Yo sé que este jabón no es nuevo y que muchas personas ya lo usan y esto. Pero hace un poquito tiempo, cuando no sé si te acuerdas que te comenté que tenía un problema de acné. Me lo recomendaron, es de Zeta Peel. Y este yo lo estuve adquiriendo en Walgreens. Adquirí dos de estos porque había un especial en ese tiempo de compra. Dos productos y uno gratis. Ajá, y agarré dos de estos y agarré una crema de asepsia para el acné. Estos limpiadores me los recomendaron porque quitan totalmente la grasa. Incluyendo la grasa y residuos del maquillaje. Entonces, de verdad que yo estoy muy contenta. En cuanto lavo mi cara, puedo sentir que está fresca, que está sin grasa, sin contaminación. Así que, lo que más me gustó es que quita totalmente el maquillaje. Si tú tienes como acné o piensas que es algo de cerca del maquillaje, sí te recomiendo que te lo compres. Entonces, a mí me ha gustado mucho y solo quería comentarte este. Ahorita que quite mi mascarilla voy a utilizar este jabón porque es el que utilizo normalmente. Estoy sintiendo que me pica, que como que si mi piel se está haciendo así y a mi piel le está costando trabajo. Este, me está picando. Me está dando como comezón más en lo que es la nariz. Mocitas, aquí ya pasó el tiempo que nuestra mascarilla dice que de 5 a 10 minutos ya lleva 12 minutos puesta en mi cara. Ha cambiado totalmente el color porque estaba como un azul bajito y ahora ya es un azul blanquisco. Ya la toco, está totalmente seca. La comezón, los piquetitos que sentía yo ya se desaparecieron. Ahorita lo único que estoy sintiendo es una sensación fresca. Como cuando te lavas la boca, así, es así como una sensación a pasta de dientes. Me está gustando la sensación que estoy sintiendo. Voy a lavar mi cara y ahorita regreso para decirte si me funcionó la primera vez que está haciendo en mi piel, ¿ok? Ahorita te veo. Bueno, hermositas, aquí ya lavé mi rostro. Ya quité la mascarilla con agua un poquito tibia. Cuando hice así para echarme el agua, déjenme decirles que he sentido el agua tan fresca en mi piel. La sensación que siento ahorita en mi piel es bien rica, como se siente bien limpia totalmente. Y a lo que puedo ver aquí en mi espejito a espejito es de que no puedo ver que me hayan cerrado tanto los poros, pero sí puedo ver que no tengo ya los puntos tan negros como los tenía hace un momento antes de poner la mascarilla. En la frente se siente mi frente bien limpia, se siente como seca, como sin grasa, es lo que quiero decir. Me ha gustado, para ser la primera vez, como mi primera impresión de esta mascarilla. Estoy contenta porque estoy sintiendo mi piel como rejuvenecida, refrescante. Voy a seguir usándola y ahí te comentaré en videos más adelante de lo que me ha servido o no me ha servido esta mascarilla, pero mi primera impresión es de que es muy buena. Me ha gustado mucho la sensación que está en mi rostro en este momento. Ya me arrepentí de no haberla puesto en toda la cara. Lo que yo pensaba que me iba a resecar la piel y eso, para nada. Tengo una sensación fresca, fresca, rica. Así que me ha gustado. No sé si puedo decir que vale la pena porque vale 42 dólares más los impuestos vendrían siendo unos 45, 46 dólares. Se me hace muy cara para este tamaño que es solamente una onza. Pero déjame decirte que sí, sí hace un buen trabajo. Si esta impresión me ha dejado la primera vez, no quiero saber al seguirla usando. Creo que la voy a agregar a mis productos favoritos. Estoy impresionada con la sensación que está sintiendo mi piel. Bueno, pues recuerda que en gustos se rompen géneros. Este es mi punto de vista. Cuéntame si tú ya la tienes, si tú ya la has tratado. ¿Qué te pareció a ti? ¿Te ha servido o no te ha servido? Opinamos o no opinamos lo mismo. Y bueno, pues mis hermositas, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. No olvides de suscribirte, regalarme un like y comentarme, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!